Este video es patrocinado por Skillshare, la cual es una comunidad de enseñanza en línea con proyectos reales y apoyo de compañeros. Skillshare te ofrece clases que te ayudan en el proceso creativo. Puedes aprender y crecer con clases cortas que se ajustan a tu disponibilidad de tiempo. Dentro de las clases que puedes tomar está animación, diseño gráfico, etc. En mi caso, desde que llegué a México, dependo 100% de mi emprendimiento, Wikiseba. Y el curso de emprendimiento y freelance me ha servido bastante. Si quieres aprender algo durante esta cuarentena, Skillshare solamente cuesta 10 dólares al mes. Y los primeros 500 Wikisapien que den clic al enlace de la descripción, accederán a dos meses gratis de membresía premium. Para que puedas explorar tu creatividad. Y ahora sí, continuamos con la programación habitual. Cuando estamos en el colegio nos dicen que las células son cosas muy pequeñas. Algo que literalmente tienes que ver al microscopio. Me acuerdo cuando era niño y a veces uno se confunde y dice telescopio en vez de microscopio. Y es como voy a ir a ver células al telescopio. Pues ahora vamos a hablar algo parecido sobre células gigantes. Y creces con esa idea de que las células son algo muy pequeño. Después sales del colegio, trabajas, te casas, mueres y sigues con esa idea. Sí, más o menos algo así como que en tu lecho de muerte dices, chale, las células tal vez sí podían ser grandes, no todas chiquitas. El día de hoy veremos qué tan grande puede ser una célula. Tenemos muchas maneras de clasificar las células. La típica es clasificarlas en prokaryotas o eukaryotas. O sea, sin núcleo y con núcleo. Pero hoy las vamos a clasificar según su origen. O sea, si son unicelulares, o sea, seres de una sola célula. O pluricelulares, células que pertenecen a un organismo. Los unicelulares son seres que, como lo dije recientemente, son de una sola célula y pueden ser de vida libre o coloniales, vivir en grupos. Ahí tenemos bacterias, protozoos, microalgas, las levaduras, etc. Y multicelulares es cuando estas células pertenecen a un organismo y dependen de ese organismo. Como las células de tu cuerpo y las de tu crash. Para hacer este video más entendible, voy a diseñar las células en tercera dimensión. Así te puedes más o menos imaginar los tamaños reales de estas células. Pero antes de empezar, quiero romper uno de los mitos más extendidos sobre células gigantes. El pensamiento de que el huevo es una célula gigante y, por ende, la célula más grande que existe es el huevo de avestruz. Esto es falso y es un mito súper frecuente pensar que un huevo es literalmente como un súper ovocito. Que, por cierto, ya expliqué que el óvulo como tal no existe hasta después de la fecundación y antes de la fusión de los núcleos. Por ende, el nombre correcto es ovocito en estadio 2 y no ovulo. Y no, el huevo no es una célula germinal gigante. El huevo protege a la célula germinal. El ovocito es un puntito rojo que está en la yema, muy chiquito. Por ende, sigue siendo una célula bastante grande porque puedes ver ese puntito, pero sigue siendo chiquito. Entonces, sáquense de la cabeza de que los huevos son células y el de avestruz sería la célula más grande. No, los huevos no son células, sino que contienen una célula. Aclarando esto, empecemos con el primer grupo que son los unicelulares. La tío Margarita Namibiencys, también conocida como la perla sulfurosa de Namibia, mencionada en mi video de cuál es el organismo más grande que existe, es la bacteria más grande que se conoce. Llegando a casi 0,8 milímetros, o sea, lo puedes ver a simple vista. Y esta bacteria puede vivir con presencia de oxígeno como sin presencia de oxígeno. Anterior a ella ya se conocían las bacterias gigantes. De hecho, el récord anterior es de la... El cual puede llegar a 0,5 milímetros de grande y es un simbionte de los peces cirujanos. La ventricaria ventricosa, también llamada alga burbuja o ojo de marinero, es un alga unicelular, no voy a decir microalga porque es gigantesca, pero sí es un alga unicelular de 5 centímetros de diámetro, coronándose como el alga unicelular más grande que se conoce. Las amebas, de por sí, están entre los seres más grandes que se conocen. De hecho, muchas amebas se pueden también distinguir en el agua como un puntito. Pero los xenofióforos pueden llegar a tener 10 centímetros de diámetro gigantescos y normalmente viven en fosas marinas, incluida la fosa de las Marianas. Dentro de una de estas fosas hay uno que es el récord de los récords de los seres unicelulares. Su nombre es Siringamina Fragilísima y es una ameba increíblemente gigante. Mide 20 centímetros de diámetro. Ustedes dirán, pero eso no es tan grande. Sí, pero es un ser de una sola célula. Una sola célula mide 20 centímetros de diámetro. Por lo cual, este se corona como el unicelular más grande que se haya conocido. Y ya que hablamos de este, pues si bien es el unicelular más grande que existe, no es la célula más grande que existe. Estos récords se los llevan las células de seres multicelulares, o sea, células que pertenecen a un organismo. Quizás las células musculares algunos las podrían discutir, porque dirán, son muchas células que se terminan funcionando en una sola. Pero pues, la frase está ahí. Se fusionan en una sola. O sea, si bien parten siendo varias pequeñas, terminan siendo una sola gran célula multinucleada. Se llaman miocitos o fibras musculares. Pues yo creo que si han hecho biología en el colegio, o alguien ha pasado por anatomía, ha escuchado muchas veces hablar de las fibras musculares y los miocitos. Miocitos. Y bueno, los miocitos, como lo mencionaba, son el producto de la fusión de varias células y quedan bastante largas. Algunas pueden llegar incluso a medir 10 centímetros. ¿Han visto que cuando comen carne salen como unas hilachas de la carne? Pues son miocitos. Y por último, quizás no es la más grande, pero sí la más larga. Las neuronas. El largo al cual pueden llegar dependerá del tamaño del animal, pero siempre son extremadamente delgadas. Entonces es una hilacha muy muy larga, un hilo directamente. En el caso del ser humano, el nervio ciático tiene neuronas que pueden llegar a medir un metro de largo. Obviamente acá engrosee la neurona para que se pueda ver, pero pues tomen el largo simplemente como la línea roja que dejé ahí. Visualmente no la podríamos ver porque es demasiado delgada, pero tiene el largo de un metro. Y como les dije que dependía del tamaño del animal, pues las neuronas del cuello de una jirafa llegan a medir 2 metros. Porque el cuello de una jirafa mide 2 metros. Pero si de romper récord se trata, el calamar colosal podría, porque pues todavía no hemos encontrado un calamar colosal de ese tamaño, aunque se especulan y se estiman sus tamaños. Pero si lo encontráramos, podríamos encontrar una neurona de ese calamar que mediría 12 metros de largo. Coronándose como la neurona más larga y la célula más larga que existe. Y pues bueno, si quieren ver esta animación entera, se subió un segundo video al mismo tiempo que este, donde está la animación de corrido. Y pues el estilo que usé es el mismo de MetaVal Studios, que hace estos videos de comparaciones de tamaños. Quise hacer lo mismo, pero versión células. Así que no lo tomen como plagio, tómenlo más como que es un homenaje, porque pues admiro mucho el trabajo 3D que hacen los de MetaVal Studios. Y pues también quise hacer mi propia versión 3D de tamaños de algo biológico en este caso. Y como siempre, agradecimiento a todos los que aportan a través de Patreon y de YouTube miembros, el botón unirse al lado del botón suscribir. Y menciones especiales a Nicolás Moncada y Daniel Castrillón por sus donaciones en Patreon a través de Amigos Celulares. Esta vez no tengo menciones especiales para nivel celular de YouTube miembros, pero sí estarán apareciendo todos los nombres de todos los que aportan para que el proyecto WikiSeba siempre se mantenga activo. Y pues, de más está decir que si quieres salir mencionado en alguno de mis videos, pues debes pertenecer a Amigos Celulares en Patreon o a nivel celular en YouTube miembros. Así como también, según el nivel, puedes pertenecer a una comunidad privada donde vas a poder hablar conmigo 7u7 y también, aparte de eso, puedes ver videos como este adelantados. Sin más que agregar los respaldos de células gigantes en la descripción de este video, soy WikiSeba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Y no olviden los códigos de Skillshare. Adiós Wikisapiens. Adiós Wikisapiens.